¡Vamos a ver el equipo peruano! ¡Cabeza fría! ¡Vamos! ¡Una sola fuerza Perú! ¡Ha pitado Fulano! ¡Ya se juega aquí en CMD Perú-Uruguay! ¡Jornada 14 del torneo eliminatorio del Mundial de Rusia! ¡Cabani que la va a buscar! ¡Araujo que la saca! ¡Ya! ¡Fujile! ¡Rodriguez! ¡Cabani! ¡La marca de Araujo va a Cavani! ¡El cambio que viene para buscar a Sánchez! ¡No! ¡Fuera! 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 ¡No! 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 ¡No lo canto! ¡Gol uruguayo, así son! ¡Cómo es! ¡Así son! ¡Una fricción! ¡No puede ser! ¡No puede ser por Melón de mierda! ¡Una aproximación! ¡El partido! ¡Se pone puesta arriba! definió sánchez esta vez bien ante la salida de galette no la pudo sacar a arauco y en 30 minutos carlos sánchez nos dice que estamos pero 0 uruguay 1 es una pelota de que fricción a suárez lucha con el mudo con el mudo rodríguez después termina abriendo para este no sé si la solito y lo que sé que la pregunta de la pelota me parece que no la agarra bien el número 5 porque la pelota pega en el suelo a esta la vas a ver es una buena pelota que esta pega y va por encima de arquero galese llega hasta pone 1 a 0 no puede ser porque porque la pelea suave y la pelea es primero digo trauco la pide yotum ya ya despacio despacio carrillo que espera el pelota sonardo el otro de nuevo para paolo y va paolo y va paolo y pasó iba paolo gool gool bien gool 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 Oh, vamos peruanos, que esta noche tenemos que ganar. Por el Perú, por mi figura, tenemos que ganar. No, no. Bien. Bien. Segundo tiempo. Vamos, requiere, requiere. No. 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 No, no. No. No puede ser. Era el gol peruano de la eliminatoria. No puede ser, pero es la nuestra. Es la nuestra, por fin, por abajo, por el centro, que vaya saliendo la jugada, que vaya apareciendo sin apurarse. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. la cantamos la cantamos un buen marco tomado hay que golearlos los uruguayos que no se iban a ganar y luego donde están cortalo cortalo no 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 ya sancionó ya sancionó el asistente ya sancionó el asistente por la hueá por la hueá y ya tiene se va se va se va se va fue la mierda fue la mierda no hable como diría Gareca alguna vez fue mano por la hueá te acuerdas cuando dijo así que claro lo dijo Gareca mira que sale todo el banco a decirle como debemos quedarlo en el tiro de esquina y donde están y donde están los uruguayos que nos iban a ganar y donde están y donde están los uruguayos que nos iban a ganar y 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